Yo quisiera comentar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la presunción de inocencia. Independientemente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está el Pacto de San José, Costa Rico, de cual México es signatario, y habla específicamente de los derechos humanos. Yo considero que el Secretario de Gobierno se fueron violados sus derechos humanos, al igual que sus garantías, por lo que someto a votación en este momento a los señores regidores tres puntos, uno, que se reúna nuevamente a esta comisión, dos, que se solicita al síndico procurador que comparezca ante esta comisión, y tres, que se gire por oficio la solicitud al señor síndico la suspensión del efecto hacia el Secretario General de Gobierno. Si están de acuerdo con estos tres puntos, por favor, vamos a ver. Se aprueba por unanimidad. Para finalizar, someto a votación que su servidor encabece como presidente de esta comisión y yo les pongo a su consideración el próximo lunes a las 10 de la mañana, si están de acuerdo, en este mismo lugar. Ok, muchas gracias a todos.